...y otras cosas, se imagina usted una mansión llena de escaleras que no lleve a ningún lado. Vamos a ir con Coqui, nuestro invitado, que nos tiene una interesantísima investigación. Una de las secciones que más disfrutamos es cuando hablamos de lo insólito, de lo desconocido, de las cosas que nos apasionan. Hoy tenemos una mansión extraordinaria con 160 cuartos, 47 chimeneas, más de 1.200 ventanas y escaleras que no llevan ni llegan a ninguna parte. ¿Quieres saber por qué? Y hoy tenemos aquí a nuestro invitado, Víctor Camacho, que nos va a platicar por qué hay tantas escaleras, por qué tantas ventanas y por qué la mansión... Y por qué tanto misterio también, bienvenida. No, gracias, Víctor Camacho, aquí nuevamente. Es una historia bien interesante, me dio mucho la atención desde la primera vez que me comentaron esta historia. Esto se encuentra en San José, California, a la parte muy cerca de San Francisco. En el baile, como en el baile. Entonces, la historia de esto que me llama la atención es el por qué esta persona, la dueña, construyó esta mansión. Como tú mencionaste, 160 cuartos, 47 chimeneas, 1.200 ventanas. 1.200 ventanas. ¿Tenía mucha familia ella o no? No, fíjate, mira, todo comenzó así. Era así una vez. Esta señora era heredera de los rifles Winchester. ¡Ah, caray! Los rifles que ayudaban a la gente a la de esto. ¿De verdad que tenía la... Por supuesto. Fíjate, en 1884 ella tenía una fortuna de 20 millones de dólares. ¡Sí! Podríamos compararlo, 20 mil millones de dólares actualmente. Es bastante dinero. Ella, en ese entonces, se casó con el heredero de los rifles Winchester y tuvo un accidente muriendo en la bebita que ella tenía. Y su esposo. Entonces, cayó en tal depresión que fue a visitar una médium. Y le dijo a la médium, bueno, ¿sabes qué? Es que tienes una maldición. Y todas las personas que mueren por este rifleto van a ser luz. Entonces, le entró el pánico y el terror a la señora. Imagínate, con dinero y luego con miedo. Entonces, dijo, tiene la verdad. ¿Con dinero y el dinero? ¿Con dinero y todo lo quiere encontrar? Entonces, dice, tienes que esconderte de estos espíritus. Y lo que ella decide, bueno, pues es obtener una propiedad ahí en San José. Cerca de 160 hectáreas. Ella decide empezar a construir una casa. En 1884 empieza y termina 38 años después hasta que ella muere. Una mansión bellísima. Es un lugar realmente muy bonito. Actualmente nada más consta de cuatro acres. Es el único que tiene el terreno actualmente. Esa es la parte de afuera de lo que es esta mansión. ¿Y es como museo? ¿Pueden ver por el Google Earth, no? ¿Sí? Pueden checarlo a través del internet. ¿Pueden ver con computador a través de internet? ¿Lo pueden ver? Claro que sí. Y bueno, pues ahí están. Estoy entrando. 160 acres. Entonces, este, se construyó esta casa en 1884. ¿Cualquier persona puede entrar ahora? ¿Ya es un lugar? Es un museo. Sí, es un museo. Ustedes pueden entrar cualquier persona. Pero lo curioso es las escaleras. ¿Puedes visitarla? Sí, tú puedes entrar. Es un museo, ¿no? Es un museo. Es un laberinto allá adentro, ¿no? Créeme que por lo que tú nos platicas de que esta señora pues tenía miedo y aparte mucha lana y yo no haría una casa tan grande. Pues si con miedo yo me hago una casa pequeña de tanta comunicación con alguien. Ajá. Y a lo mejor hago una playita para irme a descansar. Pero ella tenía que esconderse. Seguro lo que le había dicho, tenía que esconderse. Entonces ella vivía en el centro de la mansión en un cuartito. Y todo, imagínense, 160 cuartos alrededor de ella. ¿Qué miedo? Puertas, tú abres puertas y entra nada más está la pared. Ventanas en el piso, ventanas en el techo, escaleras que tú subes y das al techo. O sea, no da ahí ni nada. Y uno de repente no comunica. No comunica. O sea, tú das una puerta y está la pared. O de verdad, tú tienes fuerza la de la calle, ¿no? O abres una ventana y entra impasible, ¿no? ¿Tiene como sótanos donde puedes caer de repente como trampa? Tiene dos sótanos, no tanto trampa, sino también tenía, como tenía mucha gente, ese bilingüe para limpiar y cuidar la casa. Tenía lugares donde ella podía vigilar a la gente, ¿no? Sobre todo a las cocineras y a las y a las vulcanas o las que se dedicaban a arreglar su casa. Y es impresionante verlo solito donde ella miraba y tenía una vista perfecta a la cocina, por ejemplo, ¿no? Y algo muy curioso, en esa época ella tenía luz, apacharraba un botón y las luces o los fuertes eran de gas. Así como ahora nosotros tenemos la electricidad, en la fila entonces era de gas, pero ella tenía esa tecnología de que apachurraba un botón y se encendía el alón para una de gas. Tenía dos o tres elevadores dentro de la casa. O sea, realmente es impresionante. Y eso son de cosas raras ahí. Ahí sí sería muy bueno que Carlos Trigo hiciera una investigación más profunda al respecto. Pero uno de los guías me comenta algo bien interesante. Vamos a ver si vamos al testimonio de uno de los guías. Ya al salir me dice, me pregunta el día que si había tomado ya fotos y video suficiente. Y le estoy comentando que sí. Y le hago la pregunta y no te ha sucedido nada extraño en esta casa. Imagínate tan grande esto, ¿no? Y me dice, bueno, sí me han nombrado por mi nombre. Me han hablado por mi nombre. Y se ve gente que camina con ropa de la época. ¿A ti te pasó algo? No, no, no. Siento que tenía una fotografía y salió un orb. Este orb es unas esferas de energía que ya más adelante les platicaré acerca de este tema que es muy interesante. Pero fue lo único que me sucedió. Sí, te damos el testimonio. ¿Has visto algo extraño? Yo he tenido mi nombre llamado Once. Muy claro. Y no me ha llamado. Y hemos tenido la dolor de ver a la gente caminar en un periodo de clases. La casa está hundida, pero no nos vamos a hablar de eso. Y yo he prohibido hablar de eso. ¿Qué les pasa si hablan de lo que sucede? No, yo creo que sí, porque yo tengo que enfocarse mucho en llamar la atención en ese tipo de tema, ¿no? Sino más que nada por la arquitectura de la casa, la historia, que es realmente algo bien interesante. Y esta casa es impresionante. Tenía siete pisos. En 1906, con el temblor de San Francisco, se cayeron tres de los pisos. Actualmente tiene cuatro pisos esta mansión. Pero ahora sí, es realmente impresionante estar en este lugar. Y bueno, pues ya sentir las presencias de las pisos o fantasmas que de repente se aparecen. Nos repetimos, 160 cuartos, 47 chimeneas, más de 1.200 ventanas y escaleras que no llevan a ninguna parte. ¿Qué es lo más curioso? Y 38 años para construirse, 24 horas del día. Tenía a la gente trabajando siete días de la semana, 24 horas del día. Y no paró de construir hasta que la señora murió a los 82 años. ¿Y de muerte natural? Sí, falleció. Siempre perseguida por sus demonios, ¿no? Sí, vivió siempre sola. Es extraño cuánta gente, en cuántos casos se conocen de que a través de tener tanto y tanto dinero, se vuelven locos y se vuelven solitarios. Así es. Hasta, pues, muchas historias. Claro, pues yo creo que todos, de alguna manera, somos perseguidos, por cierto. A la Jules, que me veo aquí en Acatú también. Entonces, yo no sé, a veces el dinero que los hace más excéntricos o los hace más excéntricos. Más solitarios. Más solitarios, pero, bueno, de alguna manera, esta es una muestra de lo que puede ser. Será que los ven como algo siempre monetario. Nadie los quiere por lo que son, sino por lo que dan. O tal vez se ve que son inaccesibles, ¿no? La gente no se acerca también por esa inaccesibilidad que tal vez tenemos. Y bueno, esta señora tiene tanto como uno se puede acercar, ¿no? Oye, ¿y tú crees que algún día prendió las 47 chimeneas? No creo, realmente. Y la casa quedó, no terminada. O sea, cuando ya venía, pues ahí quedó y todos se retiraron, ¿no? Realmente es algo impresionante. Si tienen oportunidad de visitar algún día San José, California, visiten la masión. A ver, saludarías a San José, California. Saludos, San José, California. Claro. Y quiero invitar también a toda la gente que nos escucha, que si tienen algunos lugares interesantes, así como este, algunas historias, anécdotas o leyendas, que nos lo hagan saber. Si tienen la oportunidad de hacerlo, a través del correo electrónico, mi correo es vector.com o visita mi página en vezdelado.com que también pueden escucharme ahí en mi vida electrónica, mi programa de radio. Gracias. Gracias, tipo. Seguimos en nuestra casa. Hoy en Chihuahua, 28 y 29 de octubre. Así que por ahí nos esperamos a todos aquellos que les gustan lo que es el fenómeno ahora. Gracias. Ahorita regresamos, damos unos mensajes.